Se nota la presión por parte de la raniza que se quiere meter al partido Cuidado que no lo dejo Ahora aparece con la pelota controlada El conjunto de la raniza va a intentar buscar el espacio ¡Gol! ¡Gol! ¡Yao, Aria se perfila! ¡Lo tiene de frente! ¡Gol! Preocupado es por este lado ¿Cómo no? ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? ¡Uy, pero! ¡Qué sorpresa que tenemos! ¡Osalo Martínez! ¡Gos Alberto Rossini! ¡Mira que lo empata la raniza! ¡Gol! ¡Gol! Ha visto poca actividad en este partido Te dejo A ver cuidado, grave error Mejorra La salida por porta del guardamita Cuando se venían relamiendo los bigotes Javier, el último hombre Termina por alejar al esférico El esférico, el conjunto de Raniz Aquí la recibe Romo Buscándose quitar al varado Romo que mantiene la posición Tiene que retrasar esa jugada Tiene la presión también por parte de Persa Se va por la banda de la izquierda ¡Aquí lo tenemos! ¡Bum! ¡Gol! ...forma de volver a obtener el balón Viene a primera instancia La media tijera se lanza Bueno, ahora es el número 10 Es Osvaldo Martínez Para pegarle Osvaldo Martínez Reza, marca, reza, lana Reza Juan Guarnizo Le va a pegar Osvaldo Martínez ¡Bum! ¡Gol! 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 Más al ángulo Sí, pero también vale Ahora, si este velo termina ganando Osvaldo Martínez Vamos a cambiarle Es que aquí yo dije un apodo de Arias Pero me dijeron que no, que no le gustaba mucho Menos mal Pero creo que era el de la suerte Menos mal, vamos a ver Osvaldo Martínez Osvaldo Martínez Osvaldo ¡Bum! 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 No hay nadie en el mediocampo que ocupe esas zonas en Atlético Martínez se termina por hacer con la pelota Al final también tenemos la presión de Didier A ver en qué va a terminar la jugada buscándola por atrás El conjunto de ranistas se acerca ¡Bum! 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 El cobro viene el disparo ¡Oh! ¡Qué rebote! ¡Bum! 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 Desde la delantera! Yo te sugiero mucha paciencia Que esperemos al minuto 18 Ok Porque generalmente al minuto 18 cuando se... Cuando tienes saltado, la cosa cambia. El contexto invulno. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! El segundo personal puede ser el tercero para la realiza. Cuenta regresiva, señoras y señores. Se canta la actriz y va Barucas. ¡Babarucas! Los cayeron desde lo mental, desde lo psicológico. Les afectó muchísimo. ¡Epa! ¡Y va Barucas! ¡Barucas! Justamente César Romo, el que quiere intentar pegarle César Romo. ¡Gol! Ahora sí la tira Bernal, ahí se termina cayendo. Y sale Barucas Ochoa. Barucas Ochoa con la contra. La puede pasar ese Jaguarias. Jaguarias que lo impide. Y ojo con esto, tenemos también ahí a Obed Martínez que la quiere pasar en ese centro. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Gol! ¡El equipo de Realiza lo terminaba logrando! ¡Entro B! ¡Entro Barucas! ¡Un relazo directo para marcar el 2 a 0! Sí, 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 la verdad es que me gusta, me gusta esto que estamos viendo que quizás es calmar un poco las aguas, que es quizás estar un poquito más tranquilo. La hicieron muy bien, al menos en el primer tiempo y ahora se pueden dar ese lujo. Y ojo porque Obed se está metiendo por la banda de la izquierda, mete centro, buscando a Julio Torres. ¡Gol! Posición en el conjunto de muchachos, sale jugando bien con los pies el guardameta por parte del conjunto argentino. ¡Osvaldito! ¡Osvaldito! Dos ocasiones en el marcado. Pues el movimiento ahora se mantiene en el ombligo del campo. Osvald abriéndola por la parte izquierda con rojo, regresa para Osvaldito de frente. La presión de muchachos, FC, ese balón está siendo desviado. ¡Gol! ¡Vamos! Está recibiendo de frente, se quiere quitar la marca de Nieto. Acá puede ser el intento de Barón. Se leen rápidamente, Nieto le está abriendo con César Villaluz. El disparo puede venir, el centro. Rechazo de Obed Esaúl. Ya está pasando el medio campo de frente, tiene la marca de África, se está quitando Obed. ¡Qué golazo! ¡Gol! ¡Qué golazo! Muy buenas tardes, se bienvenida. Meter en problemas al central del compromiso para buscar el penal. Acá Hugo Murga. ¡Obed! ¡Obed! ¡Qué bien! ¡Ugo! Hugo Murga. Rápidamente salía de parte de Hugo Murga. ¡Epa! ¡El balón queda! Será entonces para estallar el gris. Osvaldito la apertura y ¡bó! ¡Ay, espantable! Walter Hachoví. Y la zurda. Walter Hachoví le pegó. ¡Pegó! ¡Gol! 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 en esta jornada número 11 arqueros de este primer split Manuel, si sin lugar a duda ahí aparecía uno de los mejores, top 3 si se quiere vamos con el uno contra uno momento de Yao Arias Yao Arias, Yao, Yao, Yao no quiero que me estén escribiendo por Whatsapp el día antes, que por qué que no hay seguramente ya hizo una que otra cara sí acá, César Robó contra los dioses Lobo, Lobo que lo está esperando Obed rápido, para intentar de perfilarse con la parte izquierda, Obed, Obed, Obed Obed, Obed, Obed es la recibida de Pechito versus a Romo la quiere jugar con una carretera en el carril central le puede pegar a Romo le pega a Romo Pechito la quiere jugar a media vuelta pero tiene que apoyarse con Rochin Rochin, Rochin Rochin se saca dos increíble por parte de Rochin le puede pegar ¡Vanoo! era el coloso de Santa Bursa ojo a esto, Hugo Murillo que rápido la pasa con Walter Ajovi podía ser bueno Walter Ajovi para pegarle le pega con la zurda no termina amagando Walter Ajovi se la pasa a Hugo Burga Hugo Burga para pegarle no se la deja Obed 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 con uno Obed 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 que está a punto de colarse al Final Four el próximo sábado en el Estadio Azteca puede cosechar un poco más de ventaja sobre el marcador Radiza quiere buscar el 6 a 1 y sobre todo quiere cosechar la victoria Barca ya se prepara le va a pegar de pierna derecha ¡Gol! que se gane su lugar Rochin ya está listo Rochin se prepara para pegarle de pierna izquierda ¡Gol! ¡Bienvenidos al Estadio Azteca! ¿Dónde? Yo creo que no vino la puerra de Raniza ¿Dónde está la puerra de Raniza? No lo sé puede cantar el 1 a 0 ¡Gol! Hugo Burga Juan Carachoví el control es de parte de Obed Martínez Baru Cochoa ¡Baru! Penalti presidente Lardo Ferriño ya ha sido el verdugo de los penalti presidente y si no pregunte la peluche ¡Sí señor! ¡Barca! ¡Barca le pegó! ¡Oh! Terminó la sentarra y esta banda podría ser peligrosa la de Davis junto y también Pablito Gómez Osvaldito Martínez y la pelota adentro Osvaldito ya la fue a buscar recupera el balón todavía queda suelto ¡Oh! Y desde atrás ojo eh Baru Cochoa a un rombo de pelota acabó el terallo ¡Y! ¡Oh! ¡Sí! ¡El vuelo! ¡Es el abajo! ¡Oh! ¡La raniza a Fútbol Club! ¡Llegó el sexto! ¡Se canta el sexto en el Estadio Azteca! ¡La raniza! Empieza a dar con el gran golpe en el Final Four y a buscar al próximo rey de la Kildix Santander te dejó Baru Cochoa será para Obed Martínez ¡Obed! 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 ¡Parte! ¡El campo! Y también marcó la diferencia justamente en esos penaltidobles en contra de Galácticos del Caribe ahora va a intentar volver a convertir y qué mejor que en la gran final para romper el cero Aficionado en el Estadio Azteca la siguiente escena se compone de Paul Cruz en pantalla es el entrearquero Paul 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 Cruz se afrenta frente a Barca quien ganará la batalla prepara la garganta porque seguramente la vas a estallar son 11 para 12 minutos atención con Barca 12 minutos del primer tiempo Barca y el 1 a 0 ¡Marca! ¡Gol! 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 ...de bastantes cosas justamente la ofensiva la defensiva es un tipo que va que corre que pelea y que ahora bueno tocará ver si es que puede coronar en esta final Walter Ajovi la pelota que... ¡Gol! ¡Gol! Y... son anfibios y salfan ¡Uy! ¡Gol! ¡Hoy aprendimos algo nuevo! Nos divertimos y aprendimos algo nuevo ¡Gol! Y acá Walter Ajovi se puede cantar el tercero para la raniza el 2 contra 2 será entonces para cantarlo para gritarlo ¡Gol! ¡Gol! Walter Ajovi hay pasividad ¡Gol! 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 Sería cine de arte Justo José Pepe Rochine frente a frente a Omar Lascari ¿Quién ganará la batalla? ¡Que se escuche el Estadio Azteca para esta escena! ¡35 del partido! ¡José Pepe Rochine que llevó la pelota! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!